Aquí tenemos un niño Dios que lo van a bajar para ponerlo en su nicho. Mire que grande está. Aquí tenemos más gente. Aguántenme. Gánate bien, Gordova. ¿Cómo vas a salir? Mira, voy hasta lo vas a agarrar. Así. Vamos a hacer unos permisitos. Este río lo van a visitar. Porque el poco hay que salir. Te agarren el tío. 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 Que lo suban. Váyanse pasando. A ver tú agarren el tío. Váyanse. Que se abre, güey. ¿A ti? ¿Estás? Que lo están arrastrando. ¡Que lo suban! Ya no puedo. Ya no lo aguardan. Vamos a hacer más atrás. ¿Estás? No puedo. Mucho más. Más, por favor. Me voy a cargarlo para que la gente lo pueda ver. Dale. Vamos, aquí. Aguá, así. Aguá. A ver, hay así o más. Se alcanza a ver si... Te dijeron que... ¿Cómo el pelador? Sí. Álalo para allá, meterle. Ok. Está bien. ¿Ya vieron lo de el planejón? Álzalo, Gordova. ¿Baja? Álzalo. ¡Dale! ¡Pero voy a aventar para adelante!